muy buenos días a todos que nos miran por primera vez en lo que es este canal de youtube el canal de mi persona estoy aquí lo que es me decidí grabar este vídeo porque ayer ayer estuve de cumpleaños el 17 de octubre estuve de cumpleaños y decidí grabar este vídeo para hacer algo como histórico y de qué se trata la historia se trata de lo que es en el mundo de trading como puede ver acá yo estoy lo que observaron varios peores para los que conocen forex y estoy lo que observando varios pares no en español entonces en esta cuenta como pueden ver acá esta cuenta es de 705 dólares con 45 centavos esta cuenta entonces hoy he decidido hacer algo y es documentar el proceso documentar el proceso en términos que término de lo que es el mundo de forex porque mucha gente anda tradiando y todo eso pero yo personalmente he decidido con la compañía iMarketLife ser parte de lo que la historia de la compañía iMarketLife y esta compañía lo que me ha ayudado bastante en lo que es bueno yo no sabía nada en lo que era el mundo de trading pero gracias a dios he podido aprender siempre soy un estudiante y siempre voy a ser un estudiante porque los mentores son los mentores y los profesores son los profesores yo sólo soy un simple estudiante que esta cuenta que pueden ver acá de lo que son 705 dólares yo le empecé en lo que fue hace en dos meses atrás o tres meses atrás todo que fue dos meses atrás y empecé tradiando experimentando una demo y todo eso pero empecé lo que está haciendo pequeños trading con lo que son el 100 pesos y hoy en día la actual la llevé a lo que son 700 dólares pero hoy yo voy a empezar a documentar todo todo como pueden pueden ver que como pueden ver las cuentas está en 705 dólares ok con 35 centavos y voy a lo que es y miren que para que vean que la cuenta el library trade is way live ve 3 live account porque hay que hablar hay que hablar claro hay que hablar claro entonces yo voy a empezar lo que es atraer esta cuenta y a documentar cada día de trading lamenta mí a hacer esto yo voy a lo que es a para que ustedes vean sean parte de la documentación aquí pueden ver esto es esto es de la manera que uno baja el escáner voy a usar el escáner de lo que es la compañía hay más que hay y aquí le estoy dando lo que era lo que es la página que se llama se llama así campo 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 daily puntocom entonces voy a lo que es a para que vean lo que vamos a hacer vamos a lanzar el proceso para que te puedan ver lo que vamos a hacer vamos a sacar el campo de él y de aquí a seis meses ok aquí está yo estaba haciendo lo que era de 100 dólares en un año pero vamos a hacer algo documentado no de aquí a seis meses pongámosle 180 días lo voy a hacer largo porque quiero hacerlo largo ganándole el 2% no pero ella es 700 dólares 700 para 700 dólares que una de 700 dólares ganándole el 2 por ciento por lo que aquí le dice 365 yo le voy a poner lo que son ok le voy a poner lo que es le voy a poner que son los 180 días ok y le voy a dar 100% de inversión o sea no voy a sacar ese dinero no más vamos a ver cuánto no va a hacer lo que es la cuenta de lo que es 700 dólares de aquí a de aquí a de aquí a lo que es 180 días recuerden que los días son días días de semana no día de no día de entonces aquí está vamos a hacer 700 dólares hoy octubre 18 2017 vamos a llevar lo que son 24 mil dólares 724 con 75 en junio en junio 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 2018 quizá la cuenta va a estar más de ahí porque tiene estamos aprendiendo con la compañía marca light estamos aprendiendo mucho y nos está enseñando todos los días con lo que es y lo que es y lo que es el jamán el escáner mónico por más que todo el que yo más uso el escáner mónico con una meta diario la meta diario en este caso va a ser y voy a documentar esto ok hoy es hoy es jueves mañana viernes nosotros debemos ganar lo que son la guays cuando tengo ganar yo mañana hoy dios antes se ve bueno ahí está está exactamente 14 dólares tengo que ganar mañana ese mi objetivo de ganancia mañana ok 14 dólares ok el día o si hoy es miércoles 14 dólares el día viernes va a ser 14 con 28 entonces así vamos a estar siguiendo yo le voy a sacar un lo que es un va a ser una foto hoy mismo va a tener una foto lo que mi celular lo va a subir en la computadora para documentar mes por mes voy a lanzar fotos una foto cada mes pero son 180 días voy a hacer eso y vamos a poder ver cómo podemos nosotros llevar la cuenta lo que son de 700 dólares a lo que es en 6 meses 180 días 180 días de día de semana vamos a poder llevar lo que son a 24 mil como dice acá pero hay 24 mil 724 dólares ok te puedo decir algo mucha gente dice pero que son el dinero sin lo que te aseguro 100% que si tú pones 700 dólares en el banco de aquí a 6 meses o 180 días de fiel de semana tú no va a tener nada ninguna de este tipo de cantidad así que yo te invito a que seas parte del mundo forex si quieres ser parte del mundo forex y lo que es aprender forex como yo estoy aprendiendo yo te invito a que le dé al link below hay un link abajo y ese link tú le da ahí y puede ser parte y lo que es parte de nuestro equipo o si ya eres parte de amaclay lo que te puedo decir es cree cree que los productos funcionan y aprende forex porque aprende forex hoy en día miren como estoy yo soy yo manejo para uber me entiendes yo soy un driver de uber ahora mismo estoy en mi carro este mi oficina virtual aquí tengo mi computadora y todo eso que es donde yo chequeo mi 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 trader ahora mismo no estoy manejando porque no estoy manejando estoy parqueado en lo que es una calle acá en queens y estoy manejando y lo que hago en mis trading mi tiempo que decido hacerlo pues entonces lo que te puedo decir grabé este vídeo 10 minutos lo más que va a durar el vídeo para lo que es diría yo documentar el proceso del primer día después de mi cumpleaños el primer día después de mi cumpleaños documentar día tras día voy a estar grabando vídeo lo que esta secuencia de lo que es forex en una cuenta live lo que hay contra eres way line una cuenta light como la vamos a llevar de aquí a lo que son 6 180 días ok entonces yo lo voy a poner en el vídeo aquí está el link ahí abajo si quiere también si quieres ver la secuencia de lo que son estos vídeos las pruebas y todo esto yo te invito a que tú suscríbete al canal y todos los días tú vas a poder ver lo que son el resultado como me fue de lo que es en la documentación de este proceso con una cuenta live de 700 dólares así que nada familia es un es un es un un proceso de grabar todos los días sacar el tiempo todos los días para grabar un vídeo de mínimo dos minutos tres minutos o cinco minutos menos de diez minutos va a ser ok así que nada familia les dejo con esto sean todos bienvenidos al equipo si te suscriben en el espacio atrás en el espacio abajo que es más se llama si yo punto pedro y chayla puntocom esa es la página de nosotros para ser parte del equipo y yo personalmente voy a viajar donde tú estés te voy a enseñar el comento iniciando todo esto y cómo es que se estoy tradiando te voy a poder enseñar lo que es lo que hacemos punto por punto te voy a añadir a lo que es el chat de telegram que tenemos el equipo no es público privado porque ahí donde yo recibo las señales de la compañía de del escáner mónico de la compañía y el cual yo le ayudo a la mejor entrada con escáner mónico le ayudo a mi equipo para la gente que son parte de nuestro equipo a cómo yo poder sacarle el mayor beneficio a lo que el escáner mónico de la compañía hay más que leer así que nada familia dios me lo bendiga mucho pedro vaga se despide bye bye bye